muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal recuperamos overwatch prometí prometí que no iba a traer más apertura pero he visto las skins y necesito hacer la apertura no lo iba a hacer hasta overwatch 2 pero este evento la requiere es decir este evento es brutal por cierto espero que se escuche bien porque he cambiado el setup como veis está todo patas arriba vale durante tres o cuatro meses va a estar así porque me mudo de casa así que vamos a ver qué es lo que trae vamos a ver los nuevos aspectos ahora voy a parar porque voy a comprar cajitas de halloween como siempre y vale nos dan un iconito vale un iconito vamos a ver novedades tenemos un esqueletón que bueno tío desafío de la primera semana perfecto ahora vamos a ver cómo son los desafíos bueno voy a ver ya jugar arcade juega 9 19 partidas rápida vale es jugar partidas rápidas no hay que jugar el evento de junketown así que eso perfecto galería de héroes novedades esqueleto muy guapa sí señor muy guapa esta tío que sea de evento me parece increíble porque yo esta le voy a comprar sí o sí así que que sea de evento es garantizada y esta tío bueno no está mal es uno de mis main no está mal ataúd no lo juego nunca pero está muy guapa está muy guapa bastión cuando con el rigor y mira mira la mano de la mano tío es como la tumba un ataúd que bueno tío caza vampiro ya la compartí por twitter vale que podéis seguirme lo dejo en la descripción ok a ver esta no me gusta mucho tío esta no los cuernos y tal no me mola mucho está chulillo y tal pero no es esta sí satiro hidrao esta es brutal esta si no me sale me la voy a comprar vale me la voy a comprar sí o sí la que me voy a comprar es caza vampiro que la juego relativamente bastante satiro que lo estoy jugando un poquillo más y reinhard vale son las tres que más ando buscando y si me salen pues compraré la restante que ahora mismo tengo para comprar una que compraré una si no me ha salido ninguna vale pasos zombies vale o qué bueno tío y suelta el arma joder chaval o qué buena esta tío muy bueno muy bueno sí señor muy bueno vale pues no queda nada vamos a comprar las cajitas y seguimos pues ya estaría tenemos 61 vale hemos comprado 50 nos han regalado una por el evento como siempre las de entrada y 10 y 10 extras así que vamos a empezar con la abertura como siempre invocamos ya no invocamos a papá jeff vale invocamos al señor aaron keller a ver si trae algo bueno en la primera apertura con el nuevo director y vamos a empezar vale todo halloween nada repetido vamos al lío este es el gesto del susto vale equipar hombre por supuesto muy buena esta está chula tío este bonito está chulo de brillito venga vamos a ir con calma eh sin prisa si os gusta el vídeo podéis darle a like compartir esas cosillas no voy a decir que suscribáis porque luego no suscribí y hacéis lo que salen de las narices este sí chulo pero si os animáis también podéis suscribiros hostia esta sí esta sí chaval esta es la definitiva bueno la de rojo bueno la de rojo claro me saldrá en el evento de la tercera semana que hay que hacerlo sí o sí vale se está muy chulo de quién es de lucio por ahora nada repetido pero en breve van a empezar a aparecer cosas repetidas ya este es el de las calabazas no vale venga va ya empiezan a salir cositas repetidas vale vale me vale todo lo que sea legendario aunque yo no lo quiera yo lo que quiero es tener maxeada yo lo que quiero es tener maxeada mi fucking cuenta cuando aparezca overworld 2 eso es lo que quiero venga primera legendaria primera apertura vale hace tiempo que no hago apertura lo mismo se animan y me dan cositas vale ya todo repetido literalmente todo repetido todo ya es dinero 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 así que esperemos que nos dé algo más ya va a ser todo repetido tío por eso no sigue haciendo aperturas porque es tirar el dinero es literalmente tirar el dinero pero bueno este he tenido unos ingresillos extra ahí por descaqueíllo así que merecía la apertura porque estas aquí las merecían venga seguimos todo ya ha repetido literalmente todo ya ha repetido así que nada vamos a esperar a ver si hubiera un milagro y nos salieran más legendarias hasta que la 45 nada tío me va a salir windows maker vamos a ser una windows maker legendaria normal tío que mierda Vale, el Lucio del año pasado, tío Creo que es del año pasado O del anterior Esperábamos, si es de Halloween, creo Dos épicas Nada, todo ya repetido, literal Todo ya duplicado Todo, todo, todo duplicado Lo único bueno es que nos dan monedas Pero las monedas no nos valen de nada Llevamos dos legendarias Una de evento y una de no evento Que sería ideal Sería ideal Que cada evento metieran una legendaria Obligatoria Una cajita Tercera legendaria, tío Y me dan... Una legendaria y me dan 500, tío Que 500 no me da ni para pipas No, tío ¿Por qué me toca esta de puto Genji, tío? Vaya mierda Está buena, hombre Está buenarda Está buenarda Pero no es lo que quiero, tío Creo que nos han salido ya Cuatro o cinco legendarias, eh Y todavía nos quedan la mitad La apertura está siendo buena Pero... Pero... He dejado la can justo donde está Porque no tapo nada Es decir, todos los legendarios Sale donde está ahora mismo la moneda La visa Así que... Por eso he dejado la can ahí Porque no molesta Siempre la legendaria Si os fijáis Sale en la tercera casilla Empezando por aquí Por donde tengo la can Aparece Normal, normal Y legendaria Salvo que salgan siete legendarias En una misma caja, ¿sabes? Pero no Siempre aparece Donde está aquí el icono ¿Cuántas nos quedan? Treinta Es que todavía nos queda la mitad, chaval Nos queda la mitad Han salido cuatro legendarias Una sola de evento Va a estar complicado, tío Va a estar jodido Va a estar jodido Va a estar jodidillo Aunque sea una más, ¿eh? Lo ideal sería una más Aunque sea de evento, tío Bueno, tengo bastante dinero Tengo ya para comprar dos legendarias Así que nos animaremos Y por lo menos una cae sí o sí Y antes de que acabe el evento Por si me salieran otras Ya abriré otra Ya compraré otra Pero ahora mismo Me sale una puta Pero, tío ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Cómo me sale una zaria Desde los años del bosque, tío? No entiendo por qué me están saliendo legendarias Es que, tío? Tío, vincula las legendarias al evento No, 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 no No habrá legendarias de otros eventos, tío O de otro momento, tío F*** F*** Puntitos de moneditas Sería lo suyo O por lo menos Joder, pero qué mierda es esto, tío Solo una legendaria del evento, tío Y me han salido ya Cinco o seis legendarias, tío Subrealista No No tiene pinta de Sí es verdad que me han salido muchas legendarias Pero no tiene pinta de De que vayan a salir del evento Las que quedan Ok Pues nada, doce cajas Once cajas Vamos a hacer una paradita Vamos a tranquilizarnos Vamos a carmarnos Vamos a carmarnos Vamos a dejar que respire la máquina A ver si es que me tienen ahí un poco Castillado Vamos Vamos Pero por qué me está pasando esta mierda, tío ¿Por qué me han dado siete o ocho legendarias? ¿Y solo una del fucking evento, tío? ¿Este gesto ya ha duplicado dos veces? Bueno, cuando queden cinco Cinco cajitas Vamos a hacer otra pequeña pausa Para que el juego no haya tiempo para que armarse Le podéis dar al botón de suscribirse Si todavía no lo habéis dado Y vamos al lío de nuevo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Me quedan tres, tío Me quedan tres, tío Me quedan tres, loco Me quedan tres, loco Me han salido ocho putas legendarias, tío Ocho putas legendarias, tío ¿Y solo una del evento, tío? ¿Pero qué mierda es esto, chaval? ¿Qué mierda es esto, tío? Ocho putas legendarias Y una solo del evento, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Buah, chaval, tío Buah, chaval Voy a comprar esta Buah, qué coraje, tío Me da esto, tío Qué coraje Me da esto, tío Qué coraje, tío Qué coraje, tío Bueno, vamos a comprar la de esta Que no se nos escape La equipamos, por supuesto Y nada, vamos a dejarlo por aquí, gente Espero que os haya gustado la apertura Espero que el vídeo no se escuche muy mal Realmente, porque hemos cambiado el setup Y la habitación ahora queda un poquito más hueca Y bueno, lo dicho Si os ha gustado, podéis darle a like Compartir y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y si no, pues gracias igualmente Si habéis llegado hasta aquí Por ver el vídeo Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!